La carrera de Ingeniería Industrial es una rama de la ingeniería que busca el diseño, la implementación y la optimización de sistemas integrados por personas, materiales, por equipos, por información y encontrar soluciones para nuestra sociedad. La carrera tiene un perfil de ingresante, un estudiante que tenga conocimientos básicos sobre ciencias sociales, sobre lógica matemática y que desarrolle bajo los tres puntos que tienen que ver con los conocimientos, va a desarrollar la parte cognitiva, va a desarrollar la parte de habilidades, va a desarrollar la parte de actitudes. En estos aspectos la carrera busca que los ingenieros sean personas íntegras, éticas, que encuentren soluciones a nuestra sociedad. Desarrollarás y potencializarás todas tus habilidades blandas, aprenderás a liderar equipos y sobre todo a trabajar con ellos, de tal manera que puedas gestionar empresas grandes, pero sobre todo para lograr el objetivo principal, que es la sostenibilidad de nuestro planeta. Ven y estudia Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de Trujillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!